Con una inmersión de 383 millones de bolivianos, estamos avanzando con la construcción del tramo 1, Oruro, Cruce Vinto, Cruce Guanuni, de la doble vía Oruro, Chayapata. Actualmente, se ha desplegado más de 40 maquinarias pesadas y más de 200 personas para realizar trabajos de conformación de terraplén, desbroce y construcción de alcantarillas.